Los moradores del residencial Don Miguel, que está próximo a la charla de Gol en Santo Domingo Este, denuncian el deterioro que hay en una de sus vías, bueno, en varias de sus vías, según este video. Un usuario nos envía las imágenes a través de nuestra aplicación CDNON, mostrando lo deterioradas que están, por lo que piden que las autoridades se den una vueltita y hagan un trabajo de bacheo, de recuperación, para que la gente tenga calles más dignas. Y a ustedes recordarles que pueden informarnos de cualquier hecho noticioso a través de su teléfono móvil Android. Descarga la aplicación CDNON en la que tú mismo de una manera fácil haces la noticia.